HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH. Saludamos a nuestro querido compañero y amigo Ernesto Alonso Rojas. Hoy que está de manteles largos, le deseamos neto que Diosito lo bendiga. Los saluda toda su familia y todo el equipo de HCH. Le deseamos que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones y a comer pastel, se ha dicho. Muchísimas felicitaciones a la mejor madre del mundo, la más hermosa, doña Lourdes Bustillo, hasta Santa Cruz en Marcovia. Le deseamos que cumpla muchos años más. La saludan sus hijos, su esposo y nietos. Felicitamos a Daniel Canales, de parte de todos sus seres queridos. Te deseamos muchas felicitaciones y en especial los saluda a su hijita Daniela. Hoy celebro un año más de vida, Vigaida Espinal Valle. Te deseamos que la pases súper bien. Que Dios bendiga tu vida y que cumplas muchos años más. Queremos saludar a Anthony Yandel Vigil León. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu mami, tus hermanos y todos tus seres queridos. Muchísimas felicitaciones en sus seis añitos de vida. Le deseamos a esta princesa hermosa. Ella es la pequeña Stephanie Canales. Te deseamos, princesa, que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. La princesita de la casa hoy celebra un año más. Ella es Saari Cruz Ávila. Te deseamos, princesa, un feliz cumpleaños. Que Diosito te siga bendiciendo y que te permita cumplir muchos años más. De parte de sus padres y toda la familia Cáceres Enríquez, queremos saludar a esta pequeñita hermosa. Ella es la princesa Alison Sofía Cáceres. Destejando sus dos años de vida, te deseamos, princesa. Que Diosito te bendiga que tenga que ser en esta turis sabiduría. Un día como hoy, 11 de enero, llegó a este mundo este príncipe hermoso. Él es el pequeño Tiago Yared Andino. Te saludamos de parte de tu hermanita, tu abuela, tus tíos, primos y tus padres. Hoy celebra un año más de edad, Yael Aguilar Paz. Te saludamos en tu añito de vida. Te deseamos que Diosito te siga bendiciendo. Muchas felicitaciones. Queremos saludar en este día tan especial a Dilsey Hernández, que cumpla muchos años más. Le deseamos de parte de todos sus seres queridos. Por festejar sus 16 primaveras, le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Melvin Antonio Vargas Cedellón. Te deseamos muchas felicidades hasta la colonia La Mora en Choloma Cortés de parte de tu mami y familiares. A todos los cumpleañeros de este día, HCH le desea un feliz cumpleaños. La Mora en Choloma Cortés de parte de tu mami y familiares.